Estas fechas son hogareñas y familiares, por tanto nuestros deportistas más internacionales tienen una parada obligada en casa. La viatleta olímpica Victoria Padial no ha sido una excepción y ha viajado para pasar las navidades en su ciudad natal Granada junto a su familia. Muy sonriente y acompañada de amigos y seguidores, así nos ha atendido durante su aperitivo navideño la viatleta granadina, a la que hemos preguntado por su actuación hasta el momento en la Copa del Mundo. Pues hemos tenido un comienzo de temporada bastante duro, también teniendo en cuenta que no hemos tenido mucha preparación ante el nieve, como otro equipo que tiene la otra vez de nieve y hemos ido muy directo. Pues también hemos tenido mucho viento en la primera carrera y el tiro no me salió como esperábamos y habíamos trabajado y fui muy penalizado por eso. Y luego también tuvimos un percance con la carabina y se nos quedó durante dos días perdida en el aeropuerto, no sabía dónde estaba. Y la próxima Copa del Mundo, la segunda Copa del Mundo, justo se acercaba la fecha y estábamos sin el material, sin el arma y fue muy interesante, ¿no? Entonces no estaba en las mejores condiciones para dar lo mejor de mí y ya la tercera prueba de Copa del Mundo me salió bastante mejor y más en la línea que hemos trabajado y esperamos retomar en enero y seguir preparando los juegos para su pleno. En cuanto a los puntos positivos de este comienzo de temporada, la B-Atleta ha mejorado alrededor de un minuto de tiempo de esquí, mejora que irá demostrando en las próximas carreras. Tampoco ha faltado a la cita la ex internacional María José Rienda, muy involucrada con los deportistas vinculados a Sierra Nevada. La próxima prueba de Copa del Mundo es el día 3 de enero en Alemania y ya pues estaré hasta marzo viajando por Europa, Chequia, Rusia y ya volveré a toda la temporada a final de marzo. Así, el encuentro se ha realizado en el restaurante La Cueva de 1900 en Albolote, Granada, con la colaboración y el patrocinio de Cash Zurita y al que acudieron más de 100 personas. Esta es una información de Laura Pérez Torres para Avance Deportivo.